Música Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos despejados. Las temperaturas se mantienen con las máximas alcanzando los 16º, las mínimas se sitúan en los 7º, vientos moderados de suroeste, en Chipiona cielos despejados, temperaturas que suben alcanzando los 15º de máxima y los 10º de mínima, vientos moderados de noroeste, en Rota cielos despejados, temperaturas que se mantienen con los 15º de máxima y los 5º de mínima, vientos moderados del sur, en Trebujena temperaturas que bajan alcanzando los 16º de máxima y los 6º de mínima, cielos despejados y vientos moderados de poniente. Mañana sábado 9 de febrero amanecerá en Sanlúcar a las 8.20 horas y la puesta de sol será a las 19.00. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 5.57 horas y la siguiente pleamar a las 18.16. La única bajamar de mañana será a las 12.24 horas. Mañana tendremos 10 horas y 40 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13.40 horas. El domingo en Sanlúcar se esperan cielos despejados. Las temperaturas suben con las máximas alcanzando los 15º. Las mínimas se sitúan en los 10. Vientos moderados de poniente. En Chipiona cielos despejados, temperaturas que se mantienen alcanzando los 14º de máxima y los 11º de mínima. Vientos moderados de poniente. En Rotaci los despejados y temperaturas que se mantienen con los 15º de máxima y los 7º de mínima. Vientos moderados de noroeste. En Trebujena temperaturas que se mantienen alcanzando los 16º de máxima y los 8º de mínima. Cielos despejados y vientos moderados de poniente. El domingo 10 de febrero amanecerá en Sanlúcar a las 8.19 horas y la puesta de sol será a las 19.01. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera baja mar será a las 0.33 horas y la siguiente baja mar a las 12.58. La primera plama será a las 6.33 horas y la siguiente plama será a las 18.53. Tendremos 10 horas y 42 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13.40 horas. La primera plama será a las 10.53 horas.